Oh, ah, oh, ah Como esto no hay otra, no existe la réplica Es inteligente y se adelanta a la jugada Quiere jugar conmigo un rato y yo me dejo No sé si es sellado, solo me muestra un reflejo de su personalidad Parece de otra nacionalidad No se deja ver, pero sé que se va a envolver Oh, ah, oh, ah Un día yo la vi bailando en la luna Estábamos en la playa, atrás de la luna Nos pegamos como anillo al dedo Oh, oh, cuando te veo me prendo el fuego Eh, eh, en tu juego, caí en tu juego En tu juego, caí en tu juego En tu juego, oh, oh, oh Yo caí en tu juego, baby, creo que me congelo Ya papá, este minuto cero Dejamos todo eso y nadie sabe Oh, 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 oh Me dedan más por asuntos personales No hay duda Siempre dice que eres mía De mi malajura Estaba por la playa Cállate en la luna Oh, ah, oh, ah Un día yo la vi Bailando en la luna Estábamos en la playa Tras de la luna Nos pegamos como aníbal dedo Cuando te veo Me prendo en fuego En tu juego Caí en tu juego En tu juego Caí en tu juego En tu juego Oh, 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 oh Tú estás ready Llego a un aguacero Cuando estoy contigo Me siento en enero Me gusta cuando me mira Y dice la verdad Y no solamente Lo que yo quiero escuchar Me acuerdo esa vez En la casa de tu papá Ah Te dejó de Lex Y ahora estás sola Ah, ah Baby, te necesito Tu cuerpo está bonito Han crecido las ganas De tanto esperarte Conmigo Tú te lo disfrutas Tú, tú, tú dime Y yo salgo de ruta Ya, ah Uno está de nuevo sobre mí Me hace que que no hay más malo Si se monta sobre mí Dice culo que tú crees No la encuentro ni por fin Sus amigas le contaron Como yo se lo metí Un día yo la vi Bailando en la luna Estamos en la playa Tras de la luna Nos pegamos como anillo al dedo Cuando te veo Cuando te veo Me prendo en fuego En tu juego Cae en tu juego En tu juego Cae en tu juego Cae en tu juego Oh, 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 oh Fuca Gianluca Motherfucking Eh, eh Mm, 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 mm Go, oh, oh é exploitation Peine gewoon Et Peine 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 Gracias por ver el video.